Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día miércoles 9 de marzo del 2022 pero antes vamos a poner la suma del pronóstico que les di para este día martes donde otra vez tuvimos una jornada bastante buena, acertando en 5 de 6 pronósticos por la primera división de Qatar, en el partido entre Al-Sat y Arla Jan, acertamos en la opción gana Al-Sat, este equipo efectivamente ganó 1-0 luego por la segunda división inglesa, en el partido entre el Bormon y el Peter Boruch, teníamos la opción gana Bormon, este partido finalmente terminó 1-1 en esta misma liga, en el partido jugado por Swansea contra el Fulham, acertamos en la opción apuestas en empate a favor del Fulham, este equipo ganó con facilidad, ganó 5-1 después en la tercera división inglesa, en el partido entre Plymouth y el Wimbledon, acertamos en la opción gana Plymouth, este equipo ganó 2-0 acertamos después de un buen análisis, y ya en los partidos de Champions League, también acertamos en el partido del Bayern Múnich contra Salzburgo acertamos en la opción, gana Bayern Múnich, y más 1.5 goles, este equipo ganó con ventaja de sobra, 7-1 un equipo al que le tenemos mucha confianza, y en el partido entre Liverpool y el Inter, fuimos por los tiros de esquina por la opción, más 8.5 tiros de esquina, teniendo en cuenta que en el partido de vida hubo 14 tiros de esquina, que son equipos muy ofensivos y con muy buen promedio de corners, efectivamente acertamos ya que hubo 10 tiros de esquina en este partido cerramos una buena jornada, y muchas personas nos preguntan que cuál es la casa de apuestas que utilizamos, esta es BetWinner y además estamos ofreciendo un mes gratis en el canal VIP y Telegram a todas las personas que se registran en la casa de apuestas BetWinner con el link que les dejamos en la descripción y en el comentario fijado y poniendo el código FULL GAME les ofrecemos un mes gratis en el VIP y adicionalmente podrán obtener el bono promocional de hasta 500 mil pesos colombianos o 130 dólares ya la cantidad del bono, depende del depósito inicial que hagan para obtener el mes gratis en el VIP lo único que tienen que hacer es registrarse en BetWinner poner el código FULL GAME, entrando por el link que se les da en la descripción ir realizando su primer depósito, deben enviar evidencia de esto deben mandar foto donde se vea su primer depósito esta foto la envían al usuario de Telegram arroba FULL GAME 04 esta foto la envían al usuario de Telegram arroba FULL GAME 04 o al correo apuestas fullgame arroba gmail.com inmediatamente ya tendrán su mes gratis en el VIP comenzamos con los pronósticos para este día miércoles empezamos con el partido de Porto contra Lyon por la Europa League vamos por la opción doble oportunidad a favor del Porto un equipo que viene bastante bien viene de 18 partidos seguidos sin derrotas una relación muy buena es líder en la liga local viene a eliminar un equipo de buen nivel como lo es la Lazio además cuenta con la ventaja de ser local mínimo necesitamos el empate para esta ocasión entonces vamos por la opción doble oportunidad a favor del Porto luego en el partido entre Betis y Frankfurt vamos por la opción más 7.5 tiros de esquina para una cuota más alta más 8.5 tiros de esquina ambos equipos con buen promedio de corners en los últimos 5 de 6 partidos jugados por Frankfurt siempre hubo más de 10.5 tiros de esquina un dato que nos da confianza tenemos aquí su último partido contra Hertha Berlin donde tenemos unos 11 tiros de esquina tenemos por aquí el último partido de Betis en este Europa League contra el Zenit San Petersburgo vamos a ver por aquí el número de tiros de esquina y tenemos unos 15 tiros de esquina un número bastante alto entonces vamos por la opción más 7.5 tiros de esquina para una cuota más alta más 8.5 tiros de esquina luego continuamos con el campeonato italiano sub-19 o campeonato primavera 1 tenemos el partido de Pescara sub-19 contra Fiorentina sub-19 vamos por la opción gana Fiorentina este equipo es quinto en la tabla viene bastante bien mientras que Pescara es el último solamente ha ganado dos partidos de 21 jugados generalmente en estas divisiones los equipos que son muy malos que son últimos en la tabla permanecen así durante todo el campeonato tenemos aquí los últimos partidos de Pescara rara vez se dan sorpresas como si suele darse en las categorías superiores vemos que este equipo prácticamente lo pierde todo así que vamos por la opción gana Fiorentina sub-19 luego tenemos el partido de Melbourne City contra MacArthur por la primera división de Australia vamos por la opción más 1.5 goles para una cuota más alta más 2.5 goles una liga bastante buena para este mercado tenemos que en los últimos 7 partidos de Melbourne siempre se anotaron más de 2.5 goles un equipo muy anotador como aquí lo podemos ver viene marcadores como 2-2 3-2 3-0 entonces vamos por la opción más 1.5 goles para una cuota más alta más 2.5 goles seguimos con este partido por la misma liga juega Wellington Phoenix contra Newcastle Jets también vamos por la opción más 1.5 goles o para los que quieran arriesgar más más 2.5 goles continuamos con el partido Manchester City contra el Sporting Club por la Champions League pero antes les recuerdo que también tenemos nuestro canal VIP de Telegram donde además de fútbol manejamos pronósticos de otros deportes como lo es la NBA mandamos apuestas combinadas las cuotas son más altas y también brindamos asesoría personalizada sumado a esto tenemos la promoción de la casa de apuestas BetWinner todas las personas que se registren en esta casa de apuestas con el link que se les deja en el comentario fijado y poniendo el código Full Game tendrán un mes gratis en el canal VIP de Telegram y adicionalmente recibirán el bono de hasta 500 mil pesos colombianos o 130 dólares aplicando los términos y condiciones de cada país para obtener estos beneficios deben escribirme al correo apuestasfullgame arroba gmail.com o al usuario de Telegram arroba fullgame04 finalmente para el partido del City contra el Sporting Club vamos por la opción menos de 4.5 tarjetas tenemos que en los últimos 9 de 10 partidos jugados por el Manchester City siempre hubo menos de 4.5 tarjetas un equipo que suele ser poco tarjetero además es una serie que prácticamente ya está definida terminó 5.0 el partido de ida entonces vamos por la opción menos de 4.5 tarjetas esto sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video